Bueno, quiero daros los buenos días a todos los hoy presentes en esta convocatoria para la presentación del curso de formación Escuela Sostenible de Logística. Nos acompaña para la presentación y la concreción del proyecto Oscar Sierra, que es el director de la oficina de Euler Flesiplán en Córdoba. El Ayuntamiento de Andújar, a través de su área de formación, sigue trabajando y apostando por la formación especializada y de calidad. Apostamos por seguir ofertando y ampliando, además de diversificar la formación, cualificación y empleabilidad entre la población de Andújar, sobre todo en los sectores de la población que más dificultad tienen a la hora de acceder a un nuevo empleo. El área de formación dispone de un amplio abanico de proyectos en los que hoy en día se están ejecutando dos de empleo y formación. Próximamente se iniciará otro y estos proyectos de los que acabo de citar son los que antiguamente se llamaban escuela-taller. Además, de estos proyectos mencionados anteriormente, también estamos trabajando con formación profesional para el empleo. Y he de decir que estos proyectos están financiados íntegramente al 100% por la Junta de Andalucía. Tampoco tenemos que olvidar que estamos colaborando anualmente con la Cruz Roja Provincial. Como podéis comprobar, el Ayuntamiento de Andújar apuesta por una formación para actualizar los conocimientos y adaptarlos a las exigencias del mercado laboral actual. Como decía antes, hoy presentamos la formación especializada denominada Escuela Sostenible de Logística. En cuanto al desarrollo de la propia formación, se encargará Eulen Flesiplan. Eulen es una empresa que no cesa en su empeño para que los colectivos con mayores dificultades de integración laboral consigan un empleo al igual que el resto de los ciudadanos de la sociedad. Por eso tenemos aquí a Óscar, que con más detalle entrará a explicarnos en qué consiste en breves momentos exactamente este curso. Este curso de Escuela Sostenible de Logística se iniciará en septiembre, costa de 120 horas, que se dividen en 80 horas de formación teórica y 40 horas de formación práctica en entornos laborables. Se abrirá un plazo de inscripción en el cual se seleccionará un total de 15 participantes. El Ayuntamiento, a través de su área de formación, costeará el gasto total de las inscripciones y, así como podrá disposición de los alumnos, la herramienta y el entorno necesario para llevar a cabo el curso. Sin más dilación, doy la palabra a Óscar Sierra para que nos explique más en profundidad el desarrollo de este curso de formación. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de la ciudad de Andújar por la acogida tan calorosa que nos ha hecho con este proyecto. Agradecer en especial al Ayuntamiento el interés en colaborar con nosotros, aunque en distintas áreas. Ya hemos venido trabajando desde hace tiempo, pero sobre todo en la acogida de este proyecto. Y, bueno, comentar un poco que el proyecto, pues nosotros dentro del Grupo Eblen creemos fielmente en lo que es la formación continua de los trabajadores y la capacitación de personal, ¿vale?, para mejorar la empleabilidad. Todo esto viene de una cultura dentro del Grupo Eblen que ya con nuestro fundador, con Don Madrid, imprimió en la empresa de un mercado de carácter social, ¿vale?, y que todo el conocimiento que vamos desarrollando a la hora de la gestión y desarrollo de nuestros servicios, pues había que revertirlo en la sociedad. De ahí surge este plan o estos proyectos que vamos desarrollando de colaboración, de la mejora de la empleabilidad. Y, bueno, y se presentó un proyecto de logística, que es un sector que, bueno, que está cogiendo y está tomando una importancia muy relevante. Está siendo un sector muy exigente cada vez más. Y se ha proyectado, bueno, pues un curso, como bien ha dicho la concejala, de 120 horas. 80 horas teóricas repartidas en cinco módulos, ¿vale?, que van desde la preparación de pedidos, picking, gestión de almacén, tipología de almacén, tipología de cargas, colocación de cargas, manejo de carretilla, seguridad en manejo de carretilla, un carnet de carretiller, que también se tramitará y se dará. Y, además, un módulo especial en metodología transversal, un módulo transversal en de… perdón, que mal, se me ha ido. En competencias transversales en el puesto de trabajo, ¿vale?, y un módulo de práctica. En el módulo de práctica se desarrollarán en empresas de aquí de Andújar, en el contante de empresas de aquí de Andújar y tendrán 40 horas de desarrollo de estas prácticas a fin de, bueno, pues poner en marcha todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de la parte teórica.